¡Suscríbete al canal! Tan sola tan abandonada, si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara, no tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga, aunque esté hecha a pedazos. Aún tengo valor, me levanto en el ator, no te llevas mi honor, olvidar no es fácil. La que fui por tu amor, resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto en el ator, no te llevas mi honor, olvidar no es fácil. La que fui por tu amor, resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera soy yo. Esta vez la primera soy yo. Aunque esté hecha a pedazos, aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto en el ator, no te llevas mi honor, olvidar no es fácil. La que fui por tu amor, resurgir destrozada, esta vez soy yo. Esta vez soy yo. Esta vez la primera soy yo. La segunda soy yo. Gracias.